Hola amigos como están, soy Juan Calvario y hoy les voy a mostrar como reemplazar los focos de las unidades principales de un Chevrolet Spark amigos vamos a cambiar los focos de halógeno que trae por unos de led de 4 caras esto es muy sencillo amigos, vamos a hacerlo, acompáñenme se los voy a mostrar de dos maneras, la primera con un faro desmontado y la segunda ya con el faro puesto, para que vean a detalle como se hace amigos aquí ya tenemos nuestros focos, son los focos H4 de 4 caras aquí están miren, ahora ya que quitamos el arnés, quitamos el cubre polvo aquí está, y aquí está nuestro foco a este foco lo aseguran dos alambritos, que son estos los aplastamos, los levantamos y ya sacamos nuestro foco amigos ahora hay que poner el foco de led, aquí lo tenemos hay que observar como está miren, en esta posición, ahí en la unidad vamos a quitar esto miren, esta es la basecita la giramos a la izquierda y la sacamos ya que la sacamos, esta la vamos a poner primero en nuestra unidad aquí solo hay una forma de ponerla, por la posición de sus guías ya está, miren, se pone muy fácil y vamos a poner aquí sus alambritos, si quieren uno por uno o los dos al mismo tiempo como a ustedes les guste ahí está ya queda bien asegurado ahora hay que poner el cubre polvo amigos hay que poner el cubre polvo que abrace la basecita ya que está bien puesto nuestro cubre polvo vamos a poner nuestro foco ahí tiene las guías de como lo sacamos lo introducimos ahí está y lo giramos a la derecha hasta que este cablecito que quede en la posición como estaba originalmente ya quedó amigos ya solo hay que conectar este arnés y listo, a probarlos a ver si funcionan bien ahí está, miren ya quedó ahora les mostraré como cambiar el foco con la unidad puesta en el auto quitamos el arnés quitamos el cubre polvos quitamos los seguritos uno dos sacamos el foco ponemos la base del foco de led ponemos los seguritos uno dos ponemos el cubre polvos que entre bien aquí en su basecita ahí está y ahora sí ponemos el foco lo giramos pusimos ahí lo giramos hasta que tope y ya quedó ponemos su arnés listo 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 ahora los encendemos encendemos las luces ahí está uno y ahí está el otro miren se ve muy bonito ahí está se ve muy bien ahí está baja vamos a poner alta perfecto amigos se ve muy bien pues así de fácil se cambian los focos de un Chevrolet Spark de todos los modelos se cambian los focos H4 normales de halógeno por unos de led y quedan perfectos quedan muy bien así de sencillo espero que les ayude este video que se suscriban amigos que dejen su like que compartan los videos que activen la campanita y nos vemos en los próximos saludos